Hola, ¿cómo están chicas? Buenos días, bienvenidas al canal nuevamente. Hoy vamos a organizar o a limpiar la lavandería. Ya no sé si organizar tanto porque la verdad es que les había comentado que quería traerles nueva organización de ella, pero he cambiado de opinión, chicas, porque no tengo todo lo que necesito para decorarla o organizarla bien bonita. Y aparte de eso, también he tomado la decisión de hacer un pequeño cambio en ella. Entonces, eso se va a llevar un poquito de tiempo y creo que me voy a esperar para eso, pero sí es necesario ya limpiarla y organizarla porque está un desastre, de verdad. Aquí les comenté ya en varios videos atrás acerca de eso. La utilicé para guardar un poco de comida y entonces está un desastre. Ya está todo el residuo, todo lo que quedó en ella. Y me había estado esperando en cuanto a la limpieza porque, como les digo, quería organizarla y he estado esperando que pudiera yo comprar todas las cosas para hacerlo, pero ya me desesperé. Eso va a llevar tiempo y ya no puedo tenerla más así. Y ha estado así ya por varias semanas porque quería grabarles también. Entonces dije, no, ya hoy es el día para limpiarla. Hoy la voy a limpiar, la voy a organizar dentro de lo que se pueda. Las cosas que tengo aquí, no decoración ni nada de eso porque, como les digo, no quiero poner nada hasta cuando ya no tenga el cambio que quiero hacer en ella. Mi lavadora y mi secadora no combinan, chicas, pero les voy a hablar acerca de eso más adelante en el video para no hacerles tan larga la introducción. Mientras tanto, les voy a enseñar lo que tengo aquí. Les voy a hacer un pequeño video rapidito de aquí, de lo que tengo aquí antes de empezar a limpiar y organizar. Y pues nada, vamos a comenzar sin más hablar para no ser largo este video. Espero que lo disfruten, pero más que nada espero que se motiven a limpiar su espacio donde lavan su ropa. Si tienen un espacio como el mío, pequeño, porque mi lavandería es pequeña y la tienen llena de cosas así, pues que se motiven a organizarla, a sacar todo lo que ya no utilizamos de aquí, porque la verdad es que las lavanderías son pequeñas y todavía las tenemos llenas de cosas. Eso hace que se mire mucho más pequeño el espacio. Entonces, vamos a trabajar en eso. Espero que les guste este video, que se motiven, como les digo. Y pues nada, sin más hablar, vamos a comenzar. Esta es la secadora y vean cómo está. Está llena de cosas aquí arriba, cosas que no pertenecen aquí en realidad. La comida de Milo, que tengo la comida de Milo, tengo limpiadores, tengo una mascarilla, tengo, vean, trastes, tengo el vinagre, bicarbonato de sodio, por acá tengo más comida de Milo, tengo una base de vidrio, tengo más croquetas de Milo, tengo maicena, no sé qué hace esa maicena acá, tengo, vean, este jabón, y aquí atrás, vamos a ver cómo está aquí atrás. Vean, chicas, vean, para que vean de lo que les estoy hablando. Todo esto se tiene que salir hoy. Esas pobres flores o ese arreglo floral no tienen nada que hacer aquí. Se mira feo dentro de todo este desorden aquí, pobrecito. Tan bonito el arreglo, pero lo vamos a dejar solito. Yo creo ahorita que organicemos acá para que se mire más bonito. Lo que es en la parte de aquí arriba, aquí están las canastas que les comenté que compré. Estas son de la tienda de Target y están muy bonitas, pero la verdad es que no son suficientes para lo que quiero, así que me voy a esperar. Como les dije, aquí tengo los organizadores del refrigerador. Los saqué para acá para poder guardar algunas cosas. Todo este pan se va a ir ahora. Mejor ni les enseño, chicas, qué es lo que hay ahí porque eso está terrible ya. Necesito irse a la basura. Tengo esta lámpara aquí que tampoco tiene que estar aquí. Tengo estos pretzels. Tengo pasta todavía. Tengo avena. Todo esto fue comida de emergencia y ya no se va a comer. Bueno, la pasta sí, pero ya no la vamos a comer por un tiempo. La voy a guardar. Y ahora sí ya tengo espacio para ponerla de regreso al pantry. Estos son los organizadores de aquí de la lavandería. Están vacíos también. No sé qué es lo que voy a poner aquí ahorita porque me falta suficiente bicarbonato de sodio. No tengo toallitas y no tengo jabón de bolitas todavía. Así que no sé qué es lo que voy a hacer. Nada más vamos a limpiar, como les digo, para poder ver qué es lo que necesito traer acá. Y ir a comprarlo. Acá arriba tengo las canastas. Estas canastas son las que utilizo aquí para organizar. Estaba pensando llevarme estas de aquí al cuarto de Isabela, pero creo que no le van a combinar. Posiblemente voy a vender esas canastas. Están nuevas. Solo las tenía como que de decoración ahí arriba. Acá tengo lo que es el papel. No es papel de baño. Estas son las servilletas. El papel de baño lo tengo en otro closet. Todo eso lo voy a traer para acá el día de hoy. Y pues nada, chicas. Así más o menos es como está. Acá tengo, aquí es donde cuelgo yo la aspiradora. Por acá tengo una escoba. Vean, tengo la escoba. Aquí tengo el planchador. Acá tengo un sombrero. Aquí tengo donde cuelgo los trastes. Lo pongo a secar acá adentro. O donde cuelgo los trastes, dije. Donde pongo los trastes cuando los lavo para que se escurran. Y aquí tengo, aquí normalmente es donde cuelgo las cosas para, de emergencia aquí. Y este ya eso necesita pintarse también. Se tiene que pintar. En la parte de allá arriba es donde guardo la ropa de mi esposo de trabajo. Así que voy a organizar todo eso también. Y este, aquí tengo estos sacos de Oscar, de mi hijo, que ya no los ocupa. Y necesitan ya, este, donarse a alguien que los ocupe. Están nuevos. La verdad es que están nuevos. Ni los utilizo tanto. Pero ha crecido tanto, chicas, que los muchachos crecen rápido. Y entonces vamos a donar estos sacos, a sacarlos hoy también ya para donarlos. Y pues nada, chicas. Esto es más o menos lo que, lo que está aquí en este, en este momento. Vamos a organizar ahorita. Y como les digo, muy pronto les voy a tener un pequeño cambio que queremos hacer aquí en ella, chicas. Pero con paciencia, ¿ok? Y pues bueno, sin más hablar, ya ahora sí vamos a comenzar. Y pues bueno, sin más. Aquí ya sintiendo ese good feeling, ese buen sentimiento que se siente cuando ya empiezas a limpiar todo, atacar esas áreas que te habían tomado tanto tiempo hacerlo. De verdad que se siente súper bien. Yo cuando empecé a sacar todo, porque si pueden darse cuenta, estoy sacando casi todo lo que está dentro de la lavandería. Cuando empecé a hacer eso, ya era algo bueno. Ya sentía yo algo como que ya me estaba quitando una parte de peso de encima. Porque ya sabía yo que eso iba a quedar mínimo, que iba a quedar casi vacío, como a mí me gusta. Y pues bueno, aquí empecé, como les comenté, ya también sacando todo. Saqué todo lo que estaba dentro de ella. Ya muchas cosas pues no iban a regresar en realidad adentro. Adentro porque muchas cosas eran comida y ya no pertenecían ahí. También pues mucha cosa ya era basura. Y ya pues van a ver al final que quedó bastante, bastante vacío. Y aquí en el segundo estante también quitando lo que eran las cosas que normalmente utilizo para lavar. En esta ocasión no tenía jabones para rellenar. Tenía jabón al día para usar, pero no tenía para rellenar. Porque como ustedes saben, también pues yo ordeno los jabones con la tienda de Growth Colabre. Mis jabones de trastes, mi jabón de ropa. Pero en estos días ellos estaban bastante atrasados con su entrega. Así que mejor decidí que esperara que todo esto pasara para poder ordenar. Y este no tener que esperar tanto tiempo. Mientras tanto tuve que ir a la tienda de Walmart y comprar jabón que era necesario para lavar. Entonces este eso fue lo que hice. Aquí también otra de las cosas que voy a dejar y que normalmente yo no tenía porque yo no utilizo servilletas de papel. Creo que se los comenté hace tiempo en un video. No utilizo lo que era servilleta de papel. Ya hace mucho tiempo que dejé la servilleta de papel. Pero con todo esto que estaba pasando, pues era necesario, ya ustedes saben, utilizarla. Era mucho mejor o es mucho mejor por lo menos. Yo creo que un par de años más las voy a estar utilizando. Por lo menos dos años creo que es el límite que yo tengo para volver a utilizar la servilleta de papel. Entonces como no hay lugar donde ponerla en otro lado, Entonces creo que van a estar aquí en la lavandería de ahora en adelante. También el papel de baño ya lo traje para acá. El papel de baño lo tenía en el pasillo, en el clóset que tengo en el pasillo donde guardo lo que son las sábanas, las almohadas y todo ese tipo de cosas. Pero ya decidí traerlo para acá porque ya pues voy a tener un poco más de espacio. Aquí como pudieron ver estaba acomodando lo que era la servilleta en la parte de abajo y de arriba destacando para que pudiera tener más espacio. Pero al final me di cuenta que tenía suficiente espacio. Así que las bajé para abajo y ya van a ver un cambio más adelante al final del video. Pero aquí eso es lo que más o menos estaba haciendo, acomodando el papel, la servilleta. También me quedé con las canastitas blancas que están mirando ahí. Nada más saqué las color gris, las que les comenté que probablemente llevaba a la recámara de Isabela. Las voy a dejar ahí por el momento. Pienso que tal vez las puedo utilizar y solamente me voy a quedar con las blancas y con los jabones de regreso también. Los mismos que ya estaban dentro de ellas. Esos jabones son los jabones que utilizo para lavar los trastes. También el jabón de la lavadora de trastes. O sea, todo eso es como para rellenar, para refill cuando se me termina. De aquí vengo y agarro para rellenar mis botellas de jabón. Esa es la de la lavadora de trastes. Y pues bueno, eso es lo único que voy a estar dejando en la parte de arriba. Igual que solamente el papel, esa canastita, otra blanca quedó vacía, creo yo. Y los jabones de mis esmellas. Al final les digo, van a ver un cambio. Pero eso es lo único con lo que me quedé realmente dentro de la lavandería. Muy pero muy mínimo. Así como ven, quedó la parte de arriba. Ya de por sí que la lavandería siempre... Toda la casa yo la mantengo mínima. Pero la lavandería especialmente más. Porque pues aquí no hay muchas cosas que yo podía poner. A excepción de los jabones solamente. Y las canastas que tenía arriba solamente las tenía como decoración. Y también guardaba ahí lo que era el papel de baño en las canastitas. Pero ya de ahora en adelante pienso que las voy a dejar. O los voy a dejar en la manera que lo miraron ahí arriba. Ya cuando haga ese pequeño cambio aquí dentro de la lavandería. Ese cambio que les estoy hablando. Que espero que sea muy pronto. Ya van a ver cómo es que va a quedar ahora. Sí ya definitivamente está la lavandería. Y pues bueno, ya aquí en el segundo estante. Poniendo lo que eran ya los contenedores para el jabón. Para el bicarbonato de sodio. Para las servilletitas de suavitel o las toallitas de suavitel. Como les digo, no tenía mucho para rellenar. No tenía prácticamente nada. Por eso es que así estaba quedando casi todo vacío. Me hacía falta ir por más vinagre blanco. Que es el que yo utilizo para lavar la ropa blanca. También me hacía falta más bicarbonato de sodio. Y pues bueno, aquí ya lo que era más que nada para mí era organizar ya y limpiar. Ya lo de rellenar todo lo demás ya iba a venir después. Era más que nada poner ya todo en orden. Y pues aquí ya lo único que voy a estar poniendo son las canastas. Estas que compré en la tienda de Target. Se me hicieron muy bonitas para la lavandería. Y yo pienso que estas se van a quedar aquí. También voy a dejar este sign que lo compré por ahí. No sé ni en dónde y lo tenía por ahí guardado. Y también tiene algo que ver con lo que dice el laundry room. Lavandería. Entonces por eso lo dejé ahí. Y así más o menos fue como quedó como les digo el segundo estante. Con los contenedores vacíos. Las dos canastas vacías. Y solamente el jabón que utilizo en estos momentos para lavar. Mientras me llega el jabón de Grove Colabre. Y eso fue todo mis chicas. Así fue como quedó lo que fue la parte de abajo. Y ahora ya vamos a hacer lo que es la parte de... Perdón, la parte de en medio. Ahora vamos a hacer lo que es la parte de abajo. Y aquí pues voy a sacar toda la basura. Todo lo que quité. Voy a limpiar la lavadora. La secadora que tenía bastante polvo. Y solamente voy a estar dejando un florero encima de la secadora. Actualmente tenía lo que eran las... Los tulipanes de colores. Pero al final me decidí cambiarlos. Y poner un poquito de verde. Que se mirara un poquito más farmhouse. Y puse unas orejitas de borrego. Ya lo van a ver más adelante. Les había comentado que mi lavadora y mi secadora no combinan. Y la razón es porque hace un año y medio más o menos se nos descompuso nuestra lavadora. Y en esos momentos andábamos que íbamos a vender nuestra casa. Y no sabíamos a dónde nos íbamos a mover. O sea, todo era incierto en esos momentos. Entonces pensamos que fue... O que era más sabio, mejor dicho, comprar una lavadora de segunda mano. Así por el momento y después esperar. Porque como les digo, no sabíamos a dónde íbamos a ir. Así que decidimos comprar una lavadora de segunda mano. Así de rápido y de emergencia. Porque ya la necesitaba. Y encontramos esa lavadora Samsung que estaba nueva. En realidad el dueño no la había utilizado ni una sola vez. Y desde entonces, chicas, nuestra lavadora ha estado aquí. Así las tenemos. Muchas veces a mí no me importa si no combina, si no coordina. Aunque me encanta que todo combine y coordine. En mi casa la tengo coordinada en colores. La tengo coordinada en decoración y todo. Pero muchas veces no va a ser así. Si el producto o el aparato o lo que yo tengo no combinan, pero es funcional. Para mí eso es lo que más importa. Entonces para mí ha sido muy, pero muy funcional esta lavadora. Y es por eso que no la había cambiado. Hubiese podido comprar un set desde hace tiempo. Pero la verdad es que mientras las cosas funcionen, no hay necesidad de gastar o de simplemente comprar cosas nada más por comprar. Ahora, en este tiempo en el que ya quiero hacer un cambio, en el que ya me esperé casi año y medio. Yo creo que casi dos años es donde ya he decidido hacer un pequeño cambio. Así que probablemente para la próxima vez que veamos o que limpiemos esta lavandería, ya voy a tener mi lavadora y mi secadora ya que combinen. Pero chicas, no importa. Si ustedes tienen una lavadora o secadora que no combina, eso no importa. Lo importante es que sea funcional. Bueno, eso es lo que yo creo, es mi opinión. Pero sí, como les digo, más adelantito probablemente ya voy a tener la lavadora y la secadora que van a combinar. Y no es porque yo estaba ya deprisa de hacerlo. Como ustedes saben, me he esperado casi año y medio y sin ninguna preocupación. La cosa es porque creo yo que salió la oportunidad de que así sea y pues se va a dar. Pero todo a su tiempo, chicas. Esperen todo a su tiempo. No se apresuren. Y pues bueno, aquí ya terminando de limpiar el piso. Ya así fue como terminé la limpieza de esta pequeña lavandería. Espero que este video les haya ayudado, que les haya motivado a limpiar su pequeño espacio donde lavan. Si lo tenían así de desordenado como el mío. Que ya cuando se ordena, de verdad, que se siente una gran satisfacción. Y hay mucho más espacio también en esas áreas. Así que pues bueno, espero que les haya gustado este video. Así fue como quedó. Muchas gracias por haberse quedado conmigo. Gracias por su paciencia conmigo también en todos los aspectos. Y pues nada, mis chicas, las quiero. Un abrazo a todas ustedes. Espero que todo está muy bien allá en casita. Dios me las bendiga y a su familia también. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!